Retroceder al siguiente sector y establecer aquí... Sí, pero si no... ¡Hostia, qué pesado el hovercraft, tío! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué cosa más absurda! Da igual a dónde vayas, no me va a dejar tranquilo, tío No me lo creo, ¿eh? ¡No me lo creo, eh! Parece un puto chiste esto Parece un puto chiste esto, tío Parece un puto chiste esto Es un puto chiste esto Mira, me cagaron tus muertos, ¿eh? Pero, tío, loco, que es una puta locura esto Que es una puta locura, tío Pero que es una locura Mira, tío ¡Hala, chuparla, tío! ¡Claro! ¡Claro, hombre! Es que ya pasa de que hasta años oscuro ya, hombre ¡Ojo! ¿Se viene una doble? ¡No! ¡El puto hovercraft! ¡El puto hovercraft otra vez! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Es que si no me pongo C4 Me muero de la vergüenza Hola, buenos días, tardes, meses A todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque ha salido el Battlefield El acceso anticipado salió ayer Y quiero darle unos tries Quiero darle unos tries para probar el juego Habrá que probar el juego, ¿no? Digo yo Vamos a darle al Battlefield Hasta que me canse ¿Cómo que desplegar? Ah, está bug De puta madre Y bueno, para que sepáis Cómo se vería una partida Una partida bugueada Pues ya os hemos hecho una demostración Vamos a buscar ahora Vamos a buscar ahora una partida normal Sigo con la vieja pelleja Aunque quiero probar otros especialistas Solo por probarlos Quiero probar más a esta mujer Que el rollo del Winship mola Y luego yo tengo el del gancho ya Lo que pasa es que si el tío No tuviera tan cara de imbécil Te lo juro De todos los personajes Odio al del O sea, justo han tenido que poner El del gancho con este tío Que tiene una cara de bobo, tío Tiene una cara de Tío norteamericano Que está en Los Ángeles Y te dice I don't know, man You know, man No sé cómo imitar a un tío Solo sé imitar a A gente de A mujeres de Los Ángeles Ahí estamos Hostia, defendiendo No sé si este es el mejor arma, eh Si veo que suqueo Me pongo el sniper Te lo digo Con el sniper Reviento O sea, me Me parece curioso Que con lo que más mate En este puto juego Sea con el sniper Debería ser una M4 Una AK Con lo que más mato El puto sniper Vale La primera en la frente No pasa nada Es normal Estamos en la nieve Resaltamos mucho Me van a revivir además Claro, no pasa nada Estamos Mira Y además Pues bueno Eh Pero la cosa viene bien Porque yo lo hago así Hostia, ¿qué hace aquí un puto tanque? ¿Pero qué hace aquí un tanque? Si no hay nadie aquí Que bien hemos comenzado Que bien hemos comenzado Tío Hemos comenzado fenomenal La verdad Me alegra muchísimo Este comienzo de partida Que somos las personas Más relajadas del universo Me voy a poner con el sniper Te lo digo ya Me voy a poner con el sniper Porque además con esto No se puede matar desde lejos La segunda Otro vehículo La segunda en la frente Oye, la gente revive Mucho más hoy que ayer Que lo he comentado con Aro antes Está Mucho más revivona La segunda en la frente Pero aún así Me van a revivir de nuevo Porque la gente es súper baja ¿Verdad, chicos? ¡Bum! No muero, que no muero Si es que ya me jodería Morir en este juego Así te lo digo No me lo creo No me lo creo No me lo creo El puto timing No me lo creo, eh No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo ¡Eh! Te curo Ahí estamos ¿Quién me pega ahora? ¿Quién me pega ahora? Mamá, no me pegues, por favor Mamá, te juro que voy a ser bueno El próximo trimestre Te lo juro, eh El puto perro Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Diréis Eh... Es que este chico se cabrea mucho Pero es que no es ni medio normal Que tenga que aguantar esta puta mierda ¿No? Quiero decir Hay menos destrucción Muchísima menos La destrucción en el battlefield Pasó a mejor vida Sin embargo, cuando me pongo el sniper Pues claro, puedo estar de lejos Y estoy súper tranquilo Porque... Solo estoy dando mochazos Y ya está Cuando los doy, claro Hay muchas veces que... Guau, ¿te imaginas que pudiera darle a este tío? ¡A huevo! ¡Me cago en tu vida! ¡Qué cerca te has quedado, cabrón! Vale, ahora estamos en territorio enemigo O sea que vamos a morir ¿Me ha visto ya? ¡Madre mía! La que acabo de liar en un segundo Pues nada, tío Nada, ya muero Eh... En la jugada más absurda de todas Me hago una puta cuadruple Increíble Me da una rabia cuando mi... Patrulla está súper atrás A ver, esto que estoy haciendo Es que es mala idea también Es que aquí con el sniper podía reventar Que mucho mejor el sniper, tío Mira, yo aquí qué hago con este arma Claro No mal Si no me mata el sniper Me mata la pacha Es que esto te voy a contar Menos mal que es la cosa más mala del universo El tío que me está disparando Es lamentable, la verdad Madre mía Si tuviera mi sniper, tío No, no, no Aguanta, aguanta Aguanta un poquito más sin sniper Ah, que están aquí todos Otra polla Vale, pues aguantamos aquí Aguantamos aquí hasta que nos vengan por arriba En el paso de las termópilas Uy Aquí hemos perdido ya B2 Eh... Voy a ir a muchas gracias por los cinco mensajes ¿Es la AK mejorada? ¿O estás usando otro arma? Estoy usando la PP29 Que es un subfusil La AK Le conseguí poner unos cuantos accesorios Y va bastante mejor ahora De decir Estoy muerto, ¿vale? Pero no me hagas aquí No, puedes curarte tú, ¿no? Quiero usar el del gancho, tío Quiero probarlo Imagínate Imagínate usar el dron Tío, ya me jodería Uff, este sitio es muy malo No me gusta Y este modo Me he dado cuenta Porque es el que estoy jugando más Más que conquista Que no está muy bien pensado Que no está muy bien pensado La verdad Vale Que venga, no Que venga por nosotros Eh, que te has quedado con ganas De matarme, ¿verdad? Vale, no le he dado Soy la polla Soy la polla Joder No vamos a sniper, tío En general Todos los mapas Me parecen que son Ridículamente grandes Aquí en el Battlefield Han usado La clásica frase De Eh, burro grande Ande o no ande Eh Y han puesto Mapas grandes Por la puta cara Sin que nadie Se lo hayan preguntado O sea, quiero decir Creo que molaría más Eh, mapas Más como los anteriores Pero con más gente Olé ahí Eh A mapas más grandes Y con más gente Porque, ¿qué es lo que pasa ahora? Que sí que hay más gente Por partida Sí que hay más gente Por partida Pero al ser los mapas Mucho más grandes Que los juegos anteriores Parece que hay menos gente Menos gente que antes Esto es un puto tanque, tío Qué mierda está pasando Qué pesado La lancha esta De la polla, tío Oye, un ganchudo Un señor gancho Y un puto tanque He hecho mierda Ok Y cóndor Y otra cosa Y venga ¿Ya no hay destrucción? No Eh, no, Antonio La verdad es que no O sea, te puedes creer Que es tan lamentable Te puedes creer Que es tan lamentable Que hay más destrucción O sea, te pones a jugar Al modo del Bad Company 2 Y se destruyen más cosas Que en el nuevo La verdad Eso es de lo peorcito Tío, es que estamos aquí Encerradísimos, eh Coño de la madre ¿Dónde? 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 No sé dónde cubrirme, eh Estoy jodidísimo, tío ¿Qué me están disparando De ahí? Madre mía No puedo ni moverme Un puto centímetro Me cago en mi vida Pero que me llueve No puedo moverme de aquí Venga, levántate, va A la puta hitbox De ahí Debería estar dándole Joder, estoy hundido, eh Es ridículo, tío Eh... Dani Galantic Muchas gracias por los cinco mesazos Es absurdo, tío Hay muchas cosas más del juego, tío Pero en general me sigue Me sigue Divirtiendo Vale, a ver si puedo reaparecer más atrás Porque ahora que me pongo puto sniper Eh... Me gustaría estar más atrás Tranquilo, tío Venga, hombre, tonto ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Es que... Claro, no te habían... No te habían contado ¿Quién soy yo? Esto es lo que a mí me gusta Esto es lo que a mí me apasiona Claro que sí Claro que sí El señor sniper Señor sniper Peleita de snipers Señora peleita de sniper Kimmager Ok Señor... Quédese quieto Tenemos un tío detrás Eh, pero sí Hostia, qué pesado el hovercraft Tío, qué pesado, tío Que quiten este puto vehículo Ya está todo el mundo Hasta la polla De este puto vehículo, tío Qué cosa más absurda Da igual a dónde vayas No me va a dejar tranquilo, tío Coño Me he elegido puto sniper Para que me dejen tranquilo, tío E irme a tomar por el culo No quiero saber de ningún ser humano Que no esté A 100 metros, tío No me lo creo, eh No me lo... No me lo creo, eh Parece... Parece un puto chiste esto Parece un puto chiste esto, tío Parece un puto chiste esto Parece un puto chiste, eh Es un puto chiste esto Es un puto chiste, tío Es un puto chiste Usa el lanzamisiles Pero que da lo mismo Si es que da lo mismo Que va toda hostia Que no puedo estar pendiente De toda la partida De destruir esa puta mierda Si tienen otros dos Nada más reaparezcan Mira, me cagan tus muertos, eh Pero, tío, loco Que es una puta locura esto Que es una puta locura, tío Pero que es una locura Cojones, tío Tío, que está aquí otra vez Y me queda un puto C4 Porque el otro no ha petado Podré recogerlo, por lo menos Está dando vueltas todo el rato Haciendo el truco trato, tío Y el problema es que con los lanzamisiles No peta de uno Entonces necesitas como tres lanzamisiles Y no te se da cuenta Me están dando unos putos Unos bajones ahora Increíble Mira, tío A la chuparla, tío Claro Claro, hombre Es que ya Es que pasa de que hasta años Juro ya, hombre Hasta aquí hemos llegado, tío Charlie 2 está bajo ataque De las fuerzas estadounidenses Uy, ese me va a matar, eh Me están dando unos bajones Increíble, eh Me están dando unos bajones De FPS Nos han expulsado De un objetivo Creo que ahora podría venir Mejor el El PP Fone, ¿no? Me va mal De FPS Me ha pasado esta mañana también Sin hacer directo ni nada Y creo que no puedo hacer nada al respecto Creo que son del juego La verdad A tomar por culo Eso digo yo Hostia, bueno, bueno, bueno No, no, loco Déjame en paz ¿Me ha visto? Creo que me ha visto, eh Te lo digo Esta arma es la polla Te lo he dicho Y te lo repito Si quieres Hombre, ya para tanto No, no ¿Qué es la polla? ¿Qué es la polla? Me ha ayudado mi compañero Le estoy haciendo un jaleo Al tío que me perseguía Creo que había un pavo No me estaba persiguiendo Hay un tío aquí, eh Hostias Es la polla este arma Me voy a quedar sin balas Ah, ya era demasiado Te lo digo Desde que he probado este arma Y estoy con silenciador, eh Ostres, sí, sí que renta el silenciador, eh Sí que renta el silenciador Sí que renta el silenciador Lo que no sé No os acercáis a mí Como me ponga placas con esto La lioparda, ¿no? Y si me pongo una, una esta de munición En vez de explosivos de 4 Las fuerzas estadounidenses Están atacando uno de nuestros objetivos Se puede liar con este arma, eh La secundaria es mierda ¿Sabéis que creía que era, que era ¿Lo veis? Creía que era automática Y resulta que es una pistola normal Ojo, se viene una doble ¡No! ¡El puto hovercraft! ¡El puto hovercraft otra vez! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Es que si no me pongo C4 Me muero de la vergüenza ¡El puto hovercraft otra vez! Por favor, que alguien Que alguien Termine con el sufrimiento De esa mierda de De vehículo ya, tío Por favor Por cierto, esta partida está perdida, eh Estoy viendo que hay gente que Que hay por detrás Está por detrás y todo Vale, granada preventiva No va a servir de nada Hay 800 personas aquí En el hovercraft Se sube en el hovercraft Estoy muerto Bailamos, bailamos un poco Nos ha funcionado ¡Bing! Me da unos bajones increíbles de FPS Y es cosa del... Del jogo, eh No puedo hacer nada por evitarlo Mira, 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 mira Mira cuando apunto, loco Oye, 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 oye Oye Buah, nos toma en el mundo ya Sube Me cago en tus muertos Júrate No, hombre Bueno, tío Pero, loco Si estaba ya por la mitad De la pared, tío Que puto asco Me code Ha caído en la última zona No me acordaba Lo que pasa es que en esta zona Creo que va a ser mejor el sniper, eh Eh La metrador ligera me ha gustado también, eh La metrador ligera me ha gustado también ¿Ves que lo más fácil de... O sea, con lo que más fácil se mata Es con el fuñedero del sniper, tío Quita, coño Están asediando delta 1 Loco, que alguien le dispare Recargando Recargando la voz de vieja De vieja chocha, tío Delta 1 perdido Repito Delta 1 perdido Ah, muy bien Ah, pues de puta madre La verdad Pues de puta madre, tío No es como que te haya dado en la puta boca Ok No va a sumar otra vez, ¿no? No lo han matado Como han metido un joven Como han metido la puta lancha aquí, tío Que me persigue hasta el fin del mundo, tío ¿Cómo? No, es cuando me pegan o algo, no sé Cuando me enganchan balas de vez en cuando Baja, tío A ver si estás sin jugar o qué esperas Ah, que es una rampa, digo, tío Oye, ¿los revivís o qué? Banda de malos personas No sé, muy raro esto Necesito tu ministro Bye Ah, que seguimos vivos ¿Alguien nos va a reparar? No, ¿no? Vaya, chiste Pues hemos perdido, la verdad Decidme, por favor, que no le he dado Haceme clip Haceme clip, por favor Haceme clip Haceme clip de eso, tío Haceme clip de eso último, por favor Haceme clip de eso último Haceme clip de eso último Haceme clip de eso último Increíble Increíble No te digo que lo mismo no lo hubiera matado Pero ni un solo tiro No, no lo hubiera matado Chico